... Buenos días, muchísimas gracias por vuestra presencia... ...a la convocatoria de ruedas de prensa que habitualmente... ...realizamos para dar cuenta de los asuntos de la sesión ordinaria... ...del pleno del mes de febrero, en este caso... ...que se celebrará el próximo lunes, día 6... ...a las 10 de la mañana. Dado el avanzado de la legislatura, entenderán o entenderéis... ...por qué ya se irá reduciendo paulatinamente... ...o se irá reduciendo paulatinamente el contenido... ...del orden del día de las sesiones plenarias especial... ...y básicamente por esa conclusión inmediata... ...sólo quedan este y otros tres plenos... ...esa conclusión inmediata de la legislatura... ...y especialmente también hay que destacarlo... ...porque no es voluntad del equipo de gobierno... ...de cara al próximo gobierno que resulte elegido... ...por los ciudadanos y ciudadanas de Valdepeñas... ...la proposición y adopción de acuerdos... ...que puedan de una manera o de otra coartar... ...la libertad de gobernar que pueda tener... ...obtendrán aquellas personas que resulten, como digo... ...elegidas en esas elecciones municipales del mes de mayo. Por ello, la sesión ordinaria que a la que me refería... ...tendrá el siguiente contenido en su orden del día. El punto número uno es la aprobación del acta... ...de la sesión anterior, como es habitual. El punto número dos vendrá referido... ...desde el punto de vista formal a dar cuenta al pleno... ...de la situación económico-financiera y presupuestaria... ...a 31 de diciembre de 2022. Es un requisito formal que periódicamente se debe de hacer. El punto número tres viene referido a la alteración... ...de la calificación jurídica de un bien inmueble. En este caso, ya en el pleno de diciembre de 2022... ...se adoptó el acuerdo de desafectar... ...una serie de parcelas ubicadas en lo que se denomina... ...Paraje Noria de Rojo, del término municipal de Valdepeñas... ...que fue destinado en su momento a Escombrera... ...y que dejó de tener utilidad desde hace varios años. En ese acuerdo se omitió una de las parcelas... ...que fue una parte del perímetro, concretamente la 330... ...y este acuerdo lo que viene es a completar aquel acuerdo... ...del 5 de diciembre, incluyendo también en esa desafectación... ...la parcela 330 a la que me he referido. El punto número cuatro es la adopción de acuerdos... ...de accesión a la solicitud de subvención con origen en el PERTE... ...que realizará la entidad Aqualia en el proyecto europeo... ...para la digitalización del ciclo integral del agua. Es una propuesta, es un proyecto que vendrá a mejorar... ...lo que es el control del abastecimiento y el control especialmente de las redes... ...y el consumo o pérdidas de agua potable que pueda haber en las conducciones actualmente. Es una mejora tecnológica. El proyecto destinado a Valdepeñas tiene un importe de 618.815,80 euros... ...y lo que se propone al acuerdo pleno es participar junto con la empresa concesionaria... ...del abastecimiento Aqualia, como decía, en la solicitud de la subvención... ...para la ejecución de este proyecto que viene, como digo, a la modernización... ...del control del abastecimiento con medios tecnológicos. Con ese importe que me refiero, que he referido de 618.815,80 euros. Ya, seguidamente, el orden del día está compuesto por dar cuenta al pleno de los decretos de la alcaldía... ...y después las mociones, ruegos o preguntas que puedan presentarse o plantearse... ...por los distintos grupos políticos de la corporación. Quedo a vuestra disposición para cualquier aclaración o pregunta al respecto. La desafectación, los bienes públicos pueden tener carácter patrimonial o de dominio público. El dominio público impide que puedan ser enajenados y cuando dejan de tener el uso... ...por el que fueron calificados como tales, pasan a ser o pueden pasar a ser bienes... ...de carácter patrimonial, que entran en el mercado como cualquier otro bien... ...de una persona física o privada, ¿no?, en este sentido. Como dejó de tener el destino, todas esas parcelas dejaron de tener el destino de escombrera municipal... ...pues, obviamente, tenerlos o mantenerlos como dominio público es una cierta incoherencia. Por tanto, ya se decidió en su momento la desafectación, que es sutilmente diferente a desafección... ...que es la falta de cariño. Esto es desafectación, que es la pérdida de la condición de bien de dominio público. Y lo que permitirá que queden en el patrimonio municipal como bienes patrimoniales... ...susceptibles, como digo, de negocios jurídicos distintos al del dominio público. ¿Cuál es el objetivo de que el ayuntamiento se sume o participe junto con Acualia... ...en la solicitud de la subvención? ¿Por alguna razón concreta? Bueno, en esto hay que tener en cuenta una cosa. Acualia no es la propietaria de la red de abastecimiento de agua ni de las instalaciones que componen toda la infraestructura. El propietario real y titular es el ayuntamiento de Valdepeñas porque Acualia es una concesionaria. Dicho esto al revés, el día que Acualia cesara en la concesión, por ejemplo, toda la infraestructura quedaría para el uso, obviamente, del municipio como titular. No ya de la misma, sino además como quien ejecutara o llevar a cabo ese abastecimiento y el control. Por tanto, todas las inversiones que se realicen en la mejora de la infraestructura son inversiones que estamos realizando sobre nuestro propio patrimonio. Otra cosa es que a efectos de solicitud, en este caso, tengan que aparecer, según las normas de los proyectos de subvención, tengan que aparecer las empresas concesionarias y no las administraciones públicas. Por tanto, nosotros, como titular de la infraestructura y la mejora que ellos supondrán, obviamente, no tenemos más remedio, sino además desear que adherirnos y que se nos concedan. ¿Se da un proyecto de creación de la mancha? No, está afectando a toda Castilla-La Mancha y lo que hace es que para poder acceder a la solicitud de subvención, que comienzan con un mínimo de un millón de euros, lo que hacen las empresas de abastecimiento, las empresas concesionarias, es reunir varios de los municipios donde tienen la concesión administrativa para que la suma de los proyectos puedan superar el límite establecido por la normativa de la subvención. En este caso, Valdepeñas está en torno a esos 700.000 euros y iremos en conjunto, aunque sean proyectos individualizados por ciudades o por localidades, sí que el proyecto es un proyecto más completo que afecta a múltiples municipios de Castilla-La Mancha.